Bienvenido, Raúl, profe querido. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien, ¿cómo estás, Raúl? Buen día. Con muchas novedades en el mundo de Vaca Muerta. No los puedo escuchar porque recién estaba hablando con otra persona. Pero sí los estoy viendo. ¿Durmió bien? Sí, por supuesto que dormí bien. ¿Por qué? ¿Por qué tiene la voz así como más tranquilona? Sí, porque tuve una noche que agitada y fue la hora de arramar. Sí, 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 sí. He dormido muy bien lo que sé. Que bueno, una noche con muchas novedades hasta última hora de la noche. Porque usted sabe que el chañar es una burbuja. Se nota que estoy con el lado del perro. Sí, sí. Quieres salir también. Dijo el chañar es una burbuja y el perro ladró atrás. Dijo, hombre, el chañar y ladra. ¿Por qué, che? Y porque está todo muy convulsionado. Ustedes se dieron cuenta que hay... Esperá que me voy a correr porque ya veo que mi perra no me va a dejar. ¿Es el perro o es el intendente del chañar que está ladrando? Yo creo que lo manda el intendente del chañar. En realidad, el chañar es una burbuja. Empezaron con cortes además de dos meses. En realidad... Le estoy riendo por la tarra. Disculpenme. Pero no es un tema para reírse. Tuvimos, como se llama, casi una docena de denuncias. Y obviamente venía muy, muy... Hoy seguimos con un corte. Les aclaro, hay un corte de vuelta en el chañar. Y obviamente la gente volvió a estar sobre la ruta sin poder llegar a su puesto de trabajo. Esto que yo digo de la burbuja, y hablando en serio, Emi y Lore, es un problema que el gobierno no sabe manejarlo. Lamentablemente hay que reconocerlo. Esto va a seguir sucediendo si en realidad no buscan la manera de que la gente pueda manifestar libremente generando la posibilidad de que el otro pueda ir a trabajar. Es el gran tema. Si nos ponemos de acuerdo en esto, podemos empezar a ser una sociedad civilizada. Si no, mientras tanto, seremos los únicos sudacas del mundo que no entendemos que cambió con el tema de la pandemia. Es una lástima. ¿Por qué? Porque hay más de 500 personas que no están yendo a trabajar por 30. Hasta la semana pasada era Jara. Hoy es Ruth Parra. Mañana será otro. Y esto es lo que hay que entender. Lo que hay que entender es que debemos tratar de respetarnos unos a otros. Y si alguien no tiene trabajo, ver cómo poder ayudar para crear trabajo. Pero no generar cortes en la ruta que en definitiva terminan perjudicando a todos, al resto. Y esto es lo que está pasando hoy en el Chañar. Hoy sí, un corte en el Chañar empezó a las 6 de la mañana, estuvo ayer a las 6 de la tarde, producto de que hubo una detención de los dos líderes que tenían en los cortes. Uno es Jara y el otro es Riffo. Dice, aclaro, Jara es empleado de una empresa petrolera. Y Riffo es empleado municipal. Ambos cobran salarios. Pero están detrás de una actividad que se desilícita en estos momentos porque en realidad incitan a la gente a cortar la ruta. Dicen, por otros lados, que en realidad se los detuvieron por algunos audios que existieron y que estuvieron dando vuelta y que hay en la zona. No se sabe. Lo que sucede es que si bien por los audios los detuvieron, los cortes siguen existiendo. Con lo cual lo que estamos diciendo es que la justicia no está actuando con los cortes. Acto por otra cosa. ¿Hay un trasfondo político también ahí? ¿El motivo del corte? Todo es política. Cuando me preguntas algo yo... Todo es política. El hombre es político por su naturaleza. Ahora, si vos me decís si hay política partidaria ahí adentro, yo creo que hay códigos que no se han respetado en alguna campaña política. Y esto es una apreciación personal, porque la hazaña que se tiene o las cosas que hay pasa quizás un poco por ese. Acuérdate que acá estamos hablando del chañar como punto neurálgico, pero en realidad muchos pertenecen a Centenario, o algunos empleados son de Centenario, que es de otro partido político. Y esto es una interna que va a estar y nos va a llevar durante todo el año. Manifestado de distintas maneras. Entonces, esto es lo que hay que ver. Y esto es lo que le hace mal a la industria y a si queremos poder desarrollarnos. Es decir, si dos fracciones políticas... Vos me diste el pie y ya me diste el pie, vos sabés que soy medio afilado en eso. Si dos fracciones políticas se quieren pelear por la territoriedad, está perfecto que se peleen, pero que dejen trabajar al resto. Y esto es lo que está pasando. O sea, empezamos a ver la punta de un iceberg en el chañar que se va a repetir por el resto de la provincia. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Vos lo dijiste aparte, me acuerdo semanas atrás, que el corte no tiene nada que ver con la reactivación que se está pidiendo. No, no, porque a ver, tenemos un hecho claro. Nosotros tenemos que el 60% de la actividad está monopolizada por la empresa de bandera, por YPF. Si bien se firmó un acuerdo este fin de semana con el gremio para tratar de buscar un nivel de reactivación, lo que hace es poner un punto de inflexión en una discusión entre el sindicato y una empresa. No, entre el sindicato y la industria. ¿Ok? Entonces lo que está diciendo es, ok, vamos a ver, vamos a tomarnos seis meses, ¿sí? Que es lo que va a durar este acuerdo, para poder ir reactivando y que la gente que está en la casa pueda entrar en un periodo de rotación. Vamos a sacar un par de cosas, algunas cosas las vamos a seguir discutiendo, pero lo que está diciendo básicamente es esto, pero no se va a reactivar la industria. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Porque lo que está diciendo el convenio, este de YPF, es, mirá, de una persona que tenía que trabajar tres semanas, va a trabajar dos, una va a estar de licencia y la otra va a estar suspendida. En definitiva, lo que va a pasar es que hay siete días que no va a cobrar su sueldo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. De esa manera, sube. Por otro lado, compensa un poco esos siete días de suspensión con los otros que está, como se llama, que está trabajando. No se le toca el salario, los derechos lo sigue teniendo y va buscando la manera de reactivarlo. Es una salida, ¿sí? A esta actividad. Y es una salida a través del diálogo. ¿Sí? No es la mejor, pero es una salida. Pero esto no va a generar mayor trabajo. Esto va a generar que la gente que está en la casa mínimamente pueda empezar a trabajar. No va a generar que el desocupado tenga más trabajo. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese desocupado entre a trabajar? Haciendo que la persona que hoy está en su casa, que tiene un puesto de trabajo para cubrir, pueda llegar a su puesto de trabajo. ¿Sí? Y esto es lo que no se entiende. O sea, el desocupado, por querer buscar un trabajo, impide al otro trabajador entrar a trabajar. Y ese trabajador que tiene que entrar a trabajar es el que le va a facilitar mayor trabajo al que está desocupado. Eso es lo que tiene que entender la sociedad. Eso es lo que tienen que entender los políticos. Y eso es lo que tienen que empezar a transmitirle a la gente. Porque si no, vamos a estar siempre peleándonos entre nosotros. Raúl Vila, seguiríamos hablando un ratazo más, por supuesto, del tema. Pero cuéntenos, ¿qué hay rápidamente para hoy a la noche? ¿Qué vendemos para hoy a la noche? Hoy tenemos un programa con Jorge Lina, que está, como se llama, en la legislatura, trabajando muchísimo con el fondo, el famoso fondo que hemos hablado en su momento. Bueno, vamos a hablar del fondo, vamos a tener un entrevistado de lujo, hablando de cuáles son las propuestas del fondo. Yo tengo obviamente mi posición, pero hay otra persona que va a estar explicándonos cuáles son los lineamientos y cómo están avanzando las comisiones en la legislatura sobre el famoso fondo neuquino que se va a intentar instalar. Y por otro lado también vamos a tener a Nicola, hablando de las famosas normativas y obviamente observaciones que hizo el presidente de la nación sobre dos decretos que cambian totalmente, por lo menos en lo que entendemos, totalmente la mirada desde Buenos Aires hacia el interior con respecto a la distribución de energía eléctrica. Perfecto. El señor Raúl Vila comentando lo que viene hoy a la noche en Plus Energético Imperdible, como siempre, con Jorgelina Reciente y quien les habla en esta columna de afilados. Raúl, te mandamos un abrazo y te agradecemos, como siempre. Un abrazo grande.